Bueno, y este 20 de febrero se celebra el Día de la Marimba, símbolo nacional. Samuel Orozco tiene un enlace desde nuestra unidad móvil. Vamos contigo hasta la Plaza de la Constitución, donde varios guatemaltecos ya se encuentran. Samuel, adelante, por favor. Hola, Andri, televidentes, muy buenas noches. En el Día de la Marimba estamos en el cierre de actividades en la Plaza Central, donde se han presentado más de siete grupos en más de seis horas que han estado aquí deleitando a los guatemaltecos con esta marimba tan linda. El símbolo patrio nacional. Sabemos que aquí se han reunido decenas de personas que han venido de diferentes departamentos para poder disfrutar de esta marimba, de estas melodías que engalanan a Guatemala. Pero sobre todo este símbolo que nos representa a nivel nacional e internacional. La verdad es que personas de todas las edades han venido, hombres, mujeres, hemos visto jóvenes, niños bailando aquí, que se la están pasando muy contentos aquí en la Plaza Central. Este es el cierre de actividades, entonces sabemos de que es en conmemoración al Día Nacional de la Marimba en nuestro país. Vamos a hablar con uno de las personas que están por aquí bailando. A lo grandísimo, un saludo cordial para mis queridos cuatepecanos, la ciudad de las Gardemias, Cuatepeque, la ciudad de las serpientes. Un saludo muy cordial para Quetzaltenango y nuestra querida Guatemala. ¡Arriba Guatemala! ¡Arriba Guatemala! ¡Y que viva la marimba también! ¡Y que viva la marimba y que viva nuestro héroe Pecún Humán! Bueno, así es como se viven estas tradiciones. ¡Nosiciete! Y vengan ustedes aquí, pues mandan el saludo a Noticiete, Telediario, TN23 y T13 Noticias. Vamos entonces a bailar un poquito también. Vean, ya me pusieron aquí a bailar. ...delectarse uno aquí así con la marimba. Y es así como nosotros nos estamos despreciendo, Andri, de aquí, de esta transmisión que se está llevando a cabo. Bueno, muchas gracias por este enlace. ¡Qué bonito el enlace! Bien han visto a Vanessa aquí en el estudio, ustedes bailando a las notas de la marimba. Hacemos una pausa y ya volvemos.